¿Qué va a pasar con el canal? ¿Qué va a pasar con el canal? Y una primicia. A ver, jefe, que tengo muchas cosas que entiendes contigo y hago este vídeo para contártela. Cosa número uno, las entradas de Vimexpo, ¿vale? En un vídeo Viero... Nunca se hacía aquel lado por el dedo para enseñar el vídeo. En un vídeo Viero prometió que os íbamos a mandar unas entradas de Vimexpo a la gente que había participado en aquella encuesta que hicimos de cuál es el mejor software Vimex, qué software Vimex usáis, por qué, cuánto tiempo lleváis usándolo, qué os parece mejor, qué os parece peor. Ok. Esas entradas os dijimos que llegarían sobre mediados de julio y estamos en agosto y aún no han llegado. ¿Por qué no han llegado? Bueno, pues porque preguntamos a los organizadores de la Expo y en su día nos dijeron que llegaban a mediados de julio pero ahora nos dicen que llegarán en septiembre. Esperamos en septiembre poderos las mandar. Os tenemos apuntados en la lista a todos aquellos que habíais hecho la encuesta y que tenéis asignadas las entradas. Después, cosas que están pasando van a pasar en el canal. Estamos subiendo vídeos ahora, pues prácticamente todas las semanas subimos uno o dos vídeos. Bueno, ya sabéis que siempre leemos los emails y contestamos los emails. Últimamente tenemos un atasco de emails considerable. La cosa es que hablando con vosotros por el mail de Especialista 3D hemos detectado que hay como tres perfiles muy distintos que vienen Especialista 3D, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos los jefes del BIM de siempre que son gente que busca un contenido muy avanzado, que busca temas de Dynamo, de Revit avanzado, de programación, etcétera, etcétera. Luego tenemos a los jefes del BIM nuevos, ¿vale? Los jefes del BIM nuevos son gente que nos estaba pidiendo a gritos contenido más fundamental, más de la base. ¿Qué ocurre? Pues que nos teníamos un poco ignorados subiendo vídeos muy avanzados y contenido muy avanzado y estaban ahí como Hola, ¿cuándo vas a contar algo más fundamental que no me entero ni de lo que estás diciendo? Luego tenemos un tercer tipo que le interesa la gestión transversal y a la que también le hemos estado dando bastante respuesta y hemos estado haciendo y hemos estado haciendo bastantes vídeos y contenido de gestión BIM, ¿ok? Hicimos un montón de artículos de roles BIM, de temas de gestión, de dónde ocupa la posición BIM en la empresa, etcétera. Es decir, que teníamos olvidados a la gente que necesitaba los fundamentos. Así que tengo un mensaje para los jefes del BIM de siempre, para los que buscáis contenidos más avanzados y temas de gestión. Pero no os lo digo yo, os lo dice la más grande. Y también un mensaje para los nuevos jefes del BIM que estáis buscando contenido fundamental. Pues eso, que también tenemos pensado mucho contenido avanzado que va a venir en el mes de agosto. Bueno, para que vosotros mismos distinguáis qué vídeo es para vosotros y cuál no, hemos hecho un sistema de colores en YouTube y en los artículos de tal forma que, si veis verde clarito, si veis verde clarito es Revit de nivel fundamental. Es el curso de Revit que estamos haciendo ahora, 19 Revit, etcétera, etcétera. O sea, que jefes del BIM de siempre, estos vídeos, aunque os ayuden para repasar lo fundamental, no están pensados para vosotros. Que cuando os preguntamos lo que queréis en el curso de Revit nos presentéis unas cosas que tú dices esto más que de fundamentos es de Revit Extreme. Pero vale. Revit difícil, Revit avanzado, lo vamos a poner en color rojo. ¿Vale? Rojo, rosáceo, así. Dynamo. Dynamo, como ya sabéis, lo ponemos siempre en negro y con unas letras como de programación detrás. Luego tenemos el tema de la interoperabilidad entre programas que lo tenemos con el marco verde y gris de fondo. BIM en obra. Le íbamos a poner marrón pero nos parecía un poco sucio ahí que recordara la obra totalmente en su peor momento. Entonces hemos puesto así como granate... Granate amarronado pero no es marrón directamente. Temas de implantación y de implementación del BIM está en morado. Morado con morado, claro, lo tenéis fácil. Y los temas de gestión BIM tienen el fondo gris y el marco amarillo. O sea que no os lo podemos poner más fácil para que sepáis qué vídeo es para quién. Viero tiene pendiente un vídeo para enseñaros una restauración con BIM. También tengo pendiente terminar de montar un vídeo que hice con Alicia. Alicia, disculpa, este vídeo desde aquí ya. Que es una compañera de Dynamo Laika Pro que accedió a enseñarnos un Dynamo que ha hecho ella para mediciones que se te va a la olla. Ya os he dicho que no nos da tiempo a responder a todos los emails que tenemos. O sea, cuando mandamos... Voy a grabar esto. Ay, ¿por qué no estoy grabando nunca la pantalla cuando la tengo que grabar? A raíz de lanzar curso de Revit nos habéis mandado, no sé, tropecientos mil mensajes y mira todos los que tengo respondidos. O sea, alucinante. Pero no me da tiempo a responder a todos. Voy a seguir contestando mails después de terminar de grabar este vídeo y montarlo. Conseguiré contestar a todos los mensajes. Espero. La primicia, la primicia que os tenía que contar es que vamos a sacar por allí por... Esperamos que por noviembre, ¿eh? Pero es que a veces nos pidieron cursos y nosotros tardamos bastante tiempo en hacer un curso. Intentamos tener una calidad que no tiene nada que ver, ¿vale? Esta calidad lleva tiempo en hacerla. Y efectivamente va a haber sorpresas en noviembre y va a haber cursos, pero no me quiero hacer auto-spoiler. Así que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, que hay una primicia. Si habéis ido siguiendo un poco los emails y el rollo que llevamos más o menos, supongo que... Sabréis de qué va a ser el nuevo curso que vamos a sacar en especialistas 3D. Me gustaría mucho saber qué pensáis que vamos a sacar en especialistas 3D. De hecho, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Puedes empezar a ver aquí el curso de Revit desde el principio. Luego aquí te dejamos el vídeo que teóricamente YouTube piensa que es más adecuado para tu perfil. Y te puedes suscribir. Te agradecemos la suscripción mucho, mucho, mucho. Nos vemos. ¡Mai Yeyan!